Hola que tal chicos sean bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal Se que no monto videos muy seguidos pero de vez en cuando que me acuerdo Cositas que puedan servir pues los estaré subiendo Y si desean algún otro video pues me lo pueden dejar saber en los comentarios etc 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 Hoy vamos a estudiar o saber como activar el bonus socket Este que tenemos acá, vean básicamente me quite todo el set y se me desaparecieron las opciones y el socket Vamos a ver, colocamos el arma, uy el arma no activo nada El casco, vean Con el arma y el casco se nos activo el doble, damos a Gerrata en Craze Si de aquí ya tenemos dos partes socket y se nos activa el bonus Pero hay una opción que nos hace falta, a ver si la colocamos acá No, pero se nos activa opciones del set, del blue A ver que vamos a ver en el escudo Uy con el escudo nos aparecieron, nos aparecen las dos opciones Pues básicamente estas opciones son cuando tenemos tantas partes soqueadas Entonces vean, pero soqueadas con bonus, ojo con bonus Si no tiene bonus no se activa el socket acá ¿Por qué? Tenemos la staff, casco, pecho y escudo Lo tenemos con socket Pero en bonus ¿Qué pasa si tenemos estas tres partes? Seguimos teniendo el mismo bonus porque solamente da un paquete de dos opciones Estas que ven acá son como para complementar el desfalco Del socket de estas tres Por lo menos aquí lo tenemos 8, 38, 8 Pero el 8 es de maná Aquí lo tenemos con maná y aquí lo tenemos con maná No le metimos vida Porque si se recuerdan En ciertos mus Sirve la combinación 8, 38, 8 con maná Pero nada más tres piezas con maná Porque el mago Mientras mayor cantidad de maná tenga Más daño puede generar Entonces por eso lo combine así Y estas partes 8, 14, 30 El 14 el bloqueo Y el 30 por el shield protection en craze Porque el mago usa maná shield Y el 8 de damage reduction que está en cada pieza Que no puede faltar Y los anillos de magia que de momento en el maná Entonces básicamente ya sabemos que con 4 piezas socket Se nos activan las dos opciones del doble damage errata Y el opponent defensibility ignorance attack Entonces ya aquí saben muchachos Como activar esas dos opciones Solamente con 4 piezas socket Y pueden usar 3 de relleno Para mejorar la durabilidad de su personaje en pvp Entonces sin más nada que acotar Si desean algún otro videito Algo que les llame la atención Tenga duda Pues háganmelo saber Y yo lo estaré ayudando con mucho gusto Entonces hasta la próxima chicos Bye 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 bye